Hombre, sí, yo soy bostero, pero menos en las Libertadores, porque juego, ¿no? Libertadores, soy palmeras, en el campeonato argentino sí que soy bostero. Después de expulsar al jugador de Tigre, él dijo, yo le he echado a calle, le he dicho, ¿no? Y él dijo, hijo de... ¿eh? Bostero, hijo... Ahora, en final de semana, un empate con River, nosotros ganamos y campeón, ahí está.